A continuación tenemos información de última hora y nos vamos a enlazar en directo con nuestra compañera Kelly Orantes, ya que ella nos tiene información sobre tres personas que fueron asesinadas. Sin embargo, algo que llama mucha la atención es que hay al menos dos escenas del crimen. Kelly, con la información, te escuchamos. Son tres hombres los que fueron asesinados a balazos en Santo Tomás, Milpasaltas. Ligia, televidentes, en pantalla usted tiene más de 15 casquillos de bala esparcidos en esta primera escena del crimen. Dos hombres han quedado fallecidos en la parte trasera de un vehículo. Usted se puede percatar, ahí están los dos cuerpos y ya el Ministerio Público se encuentra trabajando en esta escena del crimen. Asimismo, se puede observar vecinos que salieron de sus viviendas para poder ver este hecho armado. No solo en las puertas hay gente, sino también en los segundos niveles de estas casas. Ahí hay personas observando este hecho criminal. Según lo que se ha dado a conocer preliminarmente, es que estas personas son dos trabajadores del dueño de un negocio ubicado en este sector de Santo Tomás, Milpasaltas. Sin embargo, pues todavía no se tiene el detalle concreto de quiénes son estas tres víctimas mortales. Lo que sí podemos confirmar es que se trata de tres hombres quienes han quedado fallecidos en dos escenas diferentes. Acá donde me encuentro, esta es la primera y dos cuadras. Más adelante hay una segunda escena donde ha quedado una persona fallecida. Nosotros vamos a hacer este recorrido, pero antes quiero mencionarle que solo en este lugar se contabilizan al menos 10 cámaras de seguridad instaladas en diferentes puntos que de estar funcionando serán evidencia que va a fortalecer la investigación para determinar cuál es el móvil de este hecho. Usted puede también ver que hay un despliegue completo por parte de bomberos municipales departamentales de la Policía Nacional Civil y ya de peritos del Ministerio Público. Quienes se encuentran trabajando pues en esta primera escena del crimen ya está acordonado. Usted puede observar un dato muy importante es que este hecho ha ocurrido en frente del centro de salud de la localidad. Acá se tiene en pantalla, este es el centro de salud. Las puertas pues están cerradas luego de este ataque armado que ha cobrado la vida de tres hombres. Recordemos pues que esto es en la vía pública donde ha ocurrido este hecho. Y vamos a empezar a caminar para el lugar donde se encuentra la segunda escena del crimen. Justamente esta es la esquina del primer callejón donde se encuentran los dos hombres fallecidos. Que hay en la escena ya están marcados los diversos casquillos. Incluso quiero mostrarle que en todo este recorrido pues hay varios casquillos esparcidos que todavía no han sido marcados por el Ministerio Público. Acá justamente se logra observar uno y así como este en todo este callejón hay casquillos de bala. Pero quiero contarle que este tercer hombre según testigos han dicho que él salió corriendo. Él se encontraba junto a esos dos hombres que están pues a un costado del vehículo. Él se encontraba pues con estos dos hombres y al momento del ataque armado él huye de los criminales. Sale justamente de esa esquina y es por eso que hay varios casquillos de bala esparcidos. Y posteriormente pues él se dirige sobre esta calle principal para salir corriendo. Acá a mi lado se encuentra Mario Upum de Bomberos Municipales Departamentales. Para que nos platique Mario acerca de la atención que se da cuando ustedes arriban a este lugar. Claro que sí, Bomberos Municipales Departamentales estamos ubicados en zona 1 de Santo Tomás Milpasaltas. Donde hace pocos minutos se produjo un ataque armado. Lamentablemente se reportan tres personas fallecidas de sexo masculino. Bomberos Municipales Departamentales tras varias llamadas registradas a nuestro número de emergencias 1554. Destaca personal de las estaciones de Santa Lucía y Magdalena Milpasaltas. Lamentablemente a la llegada y a la evaluación que se le hace a las personas pues ya no contaban con signos vitales. Las personas fallecidas presentan múltiples impactos de productiva arma de fuego. Pasan por la cual pierden la vida instantáneamente en el lugar. Una tercera persona pues queda a una cuadra de donde se encuentran dos personas fallecidas. Cabe mencionar que durante el tiempo que él tuvo para escapar fue percibido por los delincuentes. Y en la calle pues se ven varios cascabillos de calibre ignorado. Lamentablemente pues ya no fue alcanzado por los atacantes y es donde le dieron muerte a una cuadra aproximadamente. Hoy justamente podemos caminar para poder llegar a esta segunda escena del crimen. Justamente usted puede observar que es una vía principal en donde pues la tercera víctima corrió para ponerse a salvo. Muchos vecinos que se encuentran acá pues señalaron que pues la gente decidió esconderse al momento de escuchar los balazos. Este hombre pues estaba buscando un negocio, una vivienda donde refugiarse. Sin embargo pues los criminales lo alcanzaron y le dispararon en repetidas ocasiones. Mario, vimos que este es un lugar pues bastante transitado. Hay un centro de salud en la parte de atrás de donde nos encontramos. Bomberos municipales departamentales atienden a otras personas por pues este tiroteo que se da en la vía pública. Sí, cabe mencionar que la persona que intentó huir de sus atacantes corrió una cuadra. Durante ese trayecto tuvieron varias detonaciones y al ver esto las personas pues lograron refugiarse, esconderse. Afortunadamente ninguna persona fue alcanzada por los proyectiles de arma de fuego. Pero sin embargo sí se atendió a varias personas con crisis nerviosas. Desafortunadamente no fue necesario trasladarlas al centro asistencial, fueron atendidas por el personal en el lugar. Lamentablemente como mencionamos, al llegar a nuestro personal pues ya nada se pudo hacer por salvarle la vida a estas tres personas quienes presentan múltiples impactos de proyectilidad de arma de fuego. Todavía se desconoce la identidad de estas tres víctimas, Mario, pero aproximadamente cuántos años se le calcula a estas tres personas que han quedado fallecidas pues en dos escenas del crimen. Sí, claro que sí. Dos de ellas aproximadamente se le calcula 50 años y una tercera pues se le calcula 20 años de edad aproximadamente. Hasta el momento pues ya se encuentra el Ministerio Público trabajando en la primera escena del crimen. Ya serán ellos quienes puedan identificar a estas tres personas fallecidas. En este momento también podemos observar que hay varios elementos de bomberos municipales, departamentales resguardando esta escena. ¿Es mientras viene el Ministerio Público? ¿Cómo se va a trabajar estas acciones? Sí, en primer lugar pues derivado al ataque armado que se registró, fue necesario enviar personal acá al lugar, derivado que sí se reportaron varias personas heridas. Afortunadamente a la llegada de nuestro personal y la evaluación que se hace pues se determina que son únicamente tres personas quienes perdieron la vida. No hay ninguna persona herida, sin embargo, como habían mencionado, sí se atienden a personas con crisis nerviosa. Hasta el momento se encuentra acá el personal esperando que el Ministerio Público termine de embalar la escena del crimen donde están los dos primeros fallecidos para luego trabajar acá donde se encuentra esta persona, la tercera persona fallecida. Por último, Mario, pues todavía se está a la espera de que vengan los familiares a reconocer a estas víctimas y también saber si son de este lugar, pero ¿se tiene conocimiento de cuál es la vestimenta que ellos portan? Hasta el momento no, ya que derivado al ataque pues se ha aglomerado muchas personas. Incluso unas personas pues han alcanzado mantas para poder tapar a los fallecidos y que no sean fotografiados por los curiosos. Pese a debo pues no se ha visto qué color de ropa tienen ellos, pero como mencionamos ya será el Ministerio Público quienes ya indiquen las edades y nombres de las tres personas fallecidas. Los impactos de bala que presentan las víctimas, ¿sí se conocen qué regiones del cuerpo? Pues podemos ver que fueron certeras. Claro que sí, las tres personas tienen disparos en lo que es abdomen, tórax y en lo que es en la región de la cabeza, en la cual pues les llega la vida instantáneamente. Muchas gracias Mario Pum, vocero de Bomberos Municipales Departamentales. Esta es la segunda escena del crimen, ya le he mencionado, fue aproximadamente una cuadra la que tuvo que correr este hombre para ponerse a salvo, sin embargo, pues los criminales lo alcanzaron. Quiero mostrarles que también en esta cuadra hay varios casquillos esparcidos, casquillos de bala, porque los delincuentes no les importó que en este sector hubiera gente. Ellos dispararon, abrieron fuego sin importar quiénes estuvieran pasando. Cuando afortunadamente pues ninguna persona resultó herida, sin embargo, la víctima sí venía corriendo en este lugar acá. Justamente podemos ver que acá ha quedado evidencia y ha sido marcada. Muchas personas están pasando por este lugar, pues según lo que dio a conocer la Policía Nacional Civil es que ya la evidencia pues también se encuentra esparcida de donde ellos la marcaron, pues se ha movilizado, pues porque la gente pasa, patea, no se da cuenta. Entonces tampoco se ha tomado una acción para evitar que las personas continúen pasando en este lugar. Si está acordonado, se le está haciendo el llamado a la gente para que no pase, porque hay evidencia. Sin embargo, pues todavía se sigue dando esta situación. Nosotros estamos pues observando muy cuidadosamente para no pues estar afectando esta escena del crimen. Pero quiero también mostrarle que a pocos metros de donde se encuentra ese casquillo de bala, acá ha quedado otro. Y este, pues si se encuentra intacto, ha sido marcado con un círculo blanco por agentes de la Policía Nacional Civil. Si tenemos un aproximado de 15 casquillos en la primera cuadra, más estos dos, ya son 17. Y eso, pues que no el Ministerio Público todavía no ha marcado el resto de casquillos que han quedado esparcidos en estas dos cuadras. 17 casquillos solo en una cuadra aproximadamente, mientras los que faltan, que todavía sean marcados, donde ha quedado pues esta segunda persona fallecida. Y ya lo dieron a conocer los bomberos municipales departamentales. Se trata de un hombre, esto es aproximadamente de 30, 35 años. Acá podemos observar que hay agentes de la Policía Nacional Civil en la parte de atrás. También hay elementos de bomberos municipales departamentales quienes están a la espera que arrive el Ministerio Público para que inicie la labor de pues recabar todos los indicios. Acá donde quedó pues este hombre fallecido podemos ver que son aproximadamente cuatro casquillos. Acá hay uno en frente de una tienda, este ha quedado uno acá, después podemos caminar, son pocos pasos. Acá hay un segundo casquillo, después nos movilizamos dos, tres, cuatro, cinco pasos aproximadamente. Y aquí ha quedado el tercero, después dos pasos más y hay un cuarto casquillo de bala. Y justamente a un costado está la persona fallecida. Acá le voy a pedir a mi compañero Francisco que se vaya acercando pues de manera muy minuciosa para no dañar la escena. Acá podemos observar otro casquillo. Este pues sería el quinto. Este sería el quinto y justamente muy cerca de donde vecinos han colocado una veladora se encuentra otro casquillo. Son seis. Hablamos que de los que se observan al menos son 20 casquillos que han quedado esparcidos en sólo dos cuadras. Según un informe de la Policía Nacional Civil de manera preliminar se habla que los responsables de haber cometido este triple crimen son sujetos que iban a bordo de una motocicleta. Además de esto pues ya han sido identificados con características específicas. Estas otorgadas por parte de los vecinos quienes observaron y señalaron que estos criminales vestían sudaderos y también pues pantalón de lona. Esta es la característica que han dado. Uno de ellos llevaba una gorra roja y también lo identificaron que portaba unos tenis color negro. Mientras tanto pues esto es lo que le podemos compartir de lo que ha ocurrido en este en Santo Tomás. Mil pasaltas justamente se encuentra totalmente acordonado en la parte de este cajón. También quiero mostrarle que se encuentra pues cerrado. Esto por la Policía Nacional Civil para que ninguna persona pueda ingresar al lugar. Vemos que aquí está el primer cordón que se ha colocado por parte de la Policía Nacional Civil. Y metros más adelante se encuentra pues un segundo cordón donde nadie puede pasar. Sin embargo pues todavía continúa el tránsito de personas. Vamos a caminar por este lado para poder ver si hay una conexión justamente con la cuadra anterior. Vamos a caminar. Ya pudimos observar que en la parte de allá pues los criminales se acercan. La gente ha señalado pues que estos tres hombres se encontraban dialogando donde pudimos observar el pico blanco. Versiones preliminares señalan que entre los fallecidos hay dos trabajadores y hay un patrón. Todavía se desconoce a qué se dedicaban estas personas. Sin embargo esto es lo que han señalado pues vecinos de este sector. Podemos observar entonces que acá hay un doble acordonamiento. Esto para evitar el paso de las personas. Y sí justamente este callejón donde venimos conecta al lugar donde se encuentra pues la otra escena en donde hay dos personas fallecidas. Este recorrido se lo estamos dando para que usted pues observe todo el panorama de una manera más amplia de este hecho armado que ha dejado a tres personas fallecidas. Los testigos han señalado pues que uno de los hombres fallecidos quienes lo apodan Moncho pues era una persona muy amable incluso pues trabajó como policía municipal. Fue lo que señaló una mujer que se encontraba impactada incluso pues estaba llorando porque dijo que él había sido una buena persona y que desconocía el motivo por el cual sujetos les habían disparado. Acá nos estamos acercando entonces al lugar en donde ha quedado una segunda escena del crimen. Acá podemos observar que ya el Ministerio Público entonces está trabajando en esta escena. Fueron dos hombres los que quedaron fallecidos. El pick-up que se encuentra estacionado tiene placas 983 KGG. Este pick-up blanco entonces pertenece a una de las víctimas. Eso es lo que se conoce de manera preliminar y pues que este carro estaría estacionado en frente del negocio de uno de ellos. Al momento todavía se desconoce. La Policía Nacional Civil, el Ministerio Público está trabajando en estos momentos en recabar todos esos indicios. Han empezado con los casquillos, también han empezado pues a recoger las pertenencias de estas personas. En estos momentos podemos observar que ya el Ministerio Público pues se encuentra a punto de poner los cuerpos en bolsas negras para luego ser trasladados a la morgue del Inasif. Si recapitulamos un poco, yo le comentaba que solo en esta cuadra en donde han quedado las dos personas fallecidas se observan al menos 10 cámaras de seguridad ubicadas en diferentes lugares. Donde está el pick-up solo ahí se contabilizan tres cámaras en diferentes ángulos. Una pues viendo para la entrada del callejón y la otra viendo para la salida. Asimismo una al centro. Lo mismo pasa con las casas que están más adelante. También tienen cámaras de seguridad. Justamente podemos ver que en esta esquina donde yo estoy ubicada hay un gimnasio. Solo este gimnasio tiene tres cámaras de seguridad. Cuatro debo decir porque hay una instalada en un segundo nivel. Mientras que en la siguiente esquina ahí es donde está el centro de salud. Algunas personas que se encontraban a la espera de recibir asistencia médica. Solo señalaron que se metieron al centro de salud. Esto para evitar ser alcanzados por las balas. Debo decir esto es parte entonces televidentes compañeros de lo que podemos compartir acerca de este ataque armado que ha ocurrido en Santo Tomás Milpas Altas. Ha llamado mucho la atención de vecinos quienes han señalado que es poco recurrente que estos hechos de violencia ocurran en este sector. Sin embargo pues hoy ha pasado del mediodía se da este ataque armado. Dos hombres entonces se encuentran fallecidos en este callejón. Mientras que dos cuadras adelante ha quedado una tercera persona quien intentó huir de los criminales quienes iban a bordo de una motocicleta. Sin embargo los sujetos le dispararon hasta quitarle la vida. En cámara Francisco Pérez regresó al estudio principal. Impresionante Kelly lo que ocurrió en este sector de Zacatepeque. Gracias por este recorrido. Está así entonces como se tiene en pantalla que las autoridades del Ministerio Público están realizando todas las diligencias correspondientes. Se trata de tres personas que fueron asesinadas. En total en una escena del crimen habían 15 casquillos de arma de fuego y en otra escena del crimen había aproximadamente cinco. Más adelante le tendremos noticias seguramente de cómo están avanzando las investigaciones del Ministerio Público. Gracias por ver el video.